Ahí fue, déjamelo, Igor. Ok, y ahí? Tú fuiste a cobrar y te agredieron? Sí. ¿Dónde fue eso? En Bajolín. ¿Y tú trabajas? Bajolín de primavera. ¿Pero tú qué trabajas? Construcción. ¿Construcción? Sí. ¿Tú fue el maestro de consultor que hizo esto? Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Tú fuiste a cobrar y a dónde? Médio Mion, güey. ¿Porque tú fuiste a cobrar? Sí. ¿Él te dijo a ti cuando fuiste? ¿Qué te dijo él a ti? Él me dijo que yo le dije a él, yo le dije a él que yo vine a buscar mi cuarto y me díame un golpe. ¿Cuánto te debe? 6,000 pesos. ¿Tú sabes el nombre de él? Sí. ¿Cómo se llama él? Joemi. ¿Cómo? Joemi. Ok. ¿Esto fue en Bajolín? Sí. Ok. ¿Con qué te agredió él? ¿Con qué te dio? A mano. ¿A trompar dentro? Sí. Déjame ver lo que te hizo otra vez. ¿Y qué te dijo él después? ¿Qué te dio? Nada. Él me dijo que no me iba a pagar. ¿Él dijo que no te iba a pagar? No. Pero ¿por qué si tú trabajaste? Adiós, caramba. ¿Tú tienes mucho trabajando con él? Sí. ¿Qué tiempo? Sí. ¿Qué tiempo tienes tú? Con 8 meses. ¿Él es haitiano o dominicano? Dominicano. ¿Dominicano es? Está bien. Está bien. Gracias.